Día de protestas, este 19 de junio, conocido como Juneteenth. ¿Y por qué es importante esta fecha y qué es lo que se observa? Pues Juneteenth es la combinación de junio en inglés y 19th, que es el 19. Y es importante porque un día como hoy, en 1865, miles de esclavos se enteraron en Texas de que la esclavitud había sido abolida en Estados Unidos. Vamos con la historia. La esclavitud, los esclavistas del estado de Texas se negaron a reconocer el fin de la guerra civil que ocurrió en Estados Unidos entre 1861 y 1864. En esa guerra, el norte o la Unión derrotó a los confederados o el sur que se querían separar del norte para mantener la esclavitud y la mano de obra gratuita que ella generaba. El 19 de junio de 1865, el general Gordon Granger llegó a la isla de Galveston con por lo menos 2.000 soldados de la Unión y leyó una orden que informaba que los esclavos habían sido liberados ese día, habían sido liberados dos años antes. Ese día comenzó la celebración del Juneteenth, 1866, el primer año que se observó. Desde entonces, todos los años ha sido una fiesta, aunque el presidente Trump dijo ayer que él la hizo famosa, que nadie sabía. Ahora, se suponía que hoy el presidente Trump tenía un acto de campaña en Tulsa, Oklahoma. Generó controversia porque era el 19 de junio, el día de la emancipación, pero también por lo que ocurrió en Tulsa, en Oklahoma, en 1921. Vamos a repasar qué fue lo que ocurrió entonces. En 1921, en la ciudad de Tulsa, existía un sector conocido como Greenwood. Era la pequeña África o el Wall Street negro y era un sector muy próspero, el más próspero de la comunidad negra en Estados Unidos. Hubo un incidente que nunca fue aclarado en un ascensor entre un hombre negro y una mujer blanca y eso desató disturbios que llevaron a la peor masacre de negros en Estados Unidos. Por lo menos 300 personas murieron. El hecho no fue reseñado en los libros de historia, no fue enseñado en las escuelas en Estados Unidos, pero dejó no solo más de 300 muertes, sino también la destrucción de las viviendas y los negocios de quienes estaban en esa próspera zona negra que generaba tensiones con la comunidad blanca, el que tuvieran negocios y fueran exitosos. Llegaron a usar aviones para lanzar bombas incendiarias contra el sector de Greenwood. Para destacar, nadie fue procesado por lo ocurrido en Tulsa, Oklahoma en 1921, que sigue siendo uno de los momentos más oscuros en la historia de los Estados Unidos. Hablemos de Twitter y tiene que ver por las tensiones raciales que vive Estados Unidos. La red social Twitter nuevamente incluyó un mensaje en la cuenta personal del presidente Trump advirtiendo que un mensaje replicado por el mandatario contiene imágenes manipuladas. Vamos a explicarles qué ocurrió. El año pasado, en septiembre, CNN publicó este video. Son dos niños que no se ven desde hace mucho tiempo. Michael Cisneros, el papá de Maxwell, uno de ellos, los grabó y decidió subirlo por lo linda de la imagen. No hay que explicarla. Esa fue la noticia, ese fue el contexto en el que se presentó. Pero ahora veamos el video manipulado que fue replicado por el presidente en su cuenta de Twitter, usando de manera abusiva las gráficas de CNN, para que los incautos crean que CNN reportó lo que el presidente estaba replicando. Veamos ese video. El video que tiene errores de ortografía en las gráficas publicadas pretende mostrar un momento que no fue como lo quieren hacer presentar. CNN nunca incluyó esas imágenes ni esas gráficas en donde dice que un bebé racista persigue a otro. Tiene errores de ortografía que son comunes en el presidente de Estados Unidos. Pero esto les muestra a ustedes el nivel al que desciende el presidente de Estados Unidos, que se queja de las noticias falsas, propaga mentiras para denunciar presuntas mentiras. Vieron el video original y vieron la versión manipulada, pues, de esa repugnante manipulación. Nos vamos a las protestas con Ione Molinares, quien se encuentra en las calles de Washington, muy cerca de la Casa Blanca. Ione, ¿cómo transcurre esta jornada de Juneteenth en Washington? Pues, pasada por agua, Juan Carlos, en las últimas, tal vez la última hora, pues, ha dañado un poco la intención de muchos de los manifestantes, por lo menos. El número de personas sigue, los que quedan están muy, muy animados. Nuestro compañero, Juan Carlos, les va a mostrar más o menos. Aquí han llegado al Parque de Lafayette, lo que se conoce ya como Black Lives Matter Plaza. Y aquí es donde se han reunido la mayoría. Eso sí, Juan Carlos, han estado en diferentes puntos de la ciudad. Estuvimos temprano al frente del Museo de la Historia Afroestadounidense. Y también estuvimos viendo un desfile muy interesante con unos ciclistas que decidieron también unirse por su propio lado. Realmente son muchos los cánticos, son muchas las consignas y hay gente que está avanzando en diferentes temas. Pero el día de hoy, pues, la mayoría han llegado acá. Eso sí, pues, la lluvia ha terminado, pues, por cambiarle el rumbo a muchos de estos manifestantes. Los que se quedan aquí siguen con sus impermeables sin parar porque ellos consideran que este es un día importante. Y, ¿sabes? Estuvimos hablando con algunos de los manifestantes. Y mucho más temprano, nos hablaban especialmente, Juan Carlos, de lo que para ellos significaba este Junting. Y si realmente era algo que tenían conciencia antes de lo que está ocurriendo, de la transformación social que se está dando en las últimas semanas. Pues, esto fue lo que nos dijeron. Definitivamente era un importante día venir ahora acá. Pero como maestra, como dije, era más importante para mí. Quiero que mis niños sepan qué día es ahora y sepan por qué lo estamos celebrando y por qué es tan importante que ese día haya pasado. Pero que también tenemos mucho que hacer en los Estados Unidos para progresar. Yo sabía de Junting antes, pero no marcábamos nada especial. La manera que, bueno, brutalizan y quitan la inmunidad de las personas negras, de los inmigrantes, de los indocumentados, es casi un gran problema del sistema que tenemos ahorita. Y otros nos decían, Juan Carlos, que algo que veían después del gran movimiento de finales de los 60s para los derechos de los negros en los Estados Unidos. Pues, lo que han visto es que el movimiento se ha unido. Gente de todas las clases, de todas las razas que cada vez se están acompañando en cada una de estas manifestaciones. Mira, del lado nuestro, de la izquierda, allí ya hay música también. Y, bueno, la gente, por lo visto, los que se quedan van a seguir luchando contra la lluvia. Aparentemente se va a quedar de aquí en adelante. Algunos sí lograron avanzar en muchas de las protestas durante todo el día. Empezó muy, muy temprano en la ciudad. Y el movimiento Black Lives Matter lo que quería era que todos los negocios de Washington pusieran ese lema al frente de sus negocios. Algunos lo lograron, pero, bueno, esto es parte de este movimiento interesante, Juan Carlos, que se ha dado. Y ahora aquí, que se concentran en este lugar, que desde hace ya varias semanas se conoce como el punto de encuentro donde se están avanzando la presión para que haya cambios sociales y se avancen los temas que interesan a la comunidad negra. Juan Carlos. Muchas gracias, Gion en Molinares, en Washington. De Washington nos vamos hasta Tulsa, en Oklahoma, en donde será el acto de campaña del presidente Trump este sábado, pero también se anticipan protestas. Eso sí, con la advertencia del mandatario de que allí no los tratarán igual que en Nueva York, Seattle o Minneapolis. Allí también los cobijan el derecho de asociación. Vámonos a Tulsa con Gustavo Valdés. Gustavo, ¿cuál es el ambiente un día antes de este acto de campaña? Juan Carlos, la lluvia ha retrasado un poco los preparativos del evento de Junting que están programados para esta noche en la Universidad Estatal de Oklahoma. A unas dos millas de aquí es el lugar en donde el sábado estará este evento del presidente y donde, a pesar de las lluvias, hemos visto a centenares de simpatizantes que desde ayer ya están esperando la llegada del presidente haciendo fila porque dicen que hay una petición de boletos que exceden la capacidad de la arena BOK en esta ciudad. Nosotros platicamos con simpatizantes y personas que dicen que no entienden por qué una visita presidencial está causando tantos problemas. Cuando me vine a vivir aquí legalmente hace 27 años, en este país se podía dar tu opinión sin que nadie te asustara, te presionara o te obligara a pensar de cierta manera. He tenido tres hijos que son americanos y que ahora no pueden decir lo que piensan. Por ejemplo, están cerrando todas las oficinas, cerraron las gasolineras y tiene que ser todo lo contrario. Un presidente tiene que traer más economía, no cerrar la economía para que el presidente pueda ingresar a la ciudad. Digo, personalmente eso me parece. Y es que han creado un perímetro bastante amplio alrededor de esta arena donde será el evento el sábado. Hay una gran presencia policial, hemos visto cómo están llegando agentes de otras partes del estado, que están creando un poquito de problemas en el centro. Aquí en la Universidad Estatal van a tener un evento celebrando Juneteenth a poca distancia de ese distrito Greenwood que mencionabas, donde fue la masacre hace casi 100 años. Y una cosa que hemos visto, la pandemia es una preocupación para los expertos de salud. Han dicho que el evento de Donald Trump puede ser un peligro para que se aumente el contagio en un estado que ha visto un gran aumento en el número de casos de COVID-19 en los últimos días. Caminando por esa fila, vimos que la mayoría de ellos no estaban usando tapabocas. Había alguien, un simpatizante de Trump, repartiendo gratuitamente unas máscaras de plástico para permitir, para evitar el contagio. La gente que está comenzando a llegar aquí a la celebración de Juneteenth están usando sus máscaras, sus tapabocas. Y bueno, vamos a ver qué es lo que sucede. Son puntos de vista opuestos. La policía, acabamos de platicar con algunos de ellos, dicen que saben que hay grupos de Antifa que están presentes en la ciudad, están preparados. Están trabajando turnos de 48 horas y hay un toque de queda que comenzó el día de ayer para evitar que esté gente en el centro de la ciudad hasta después del evento de Donald Trump el sábado, Juan Carlos. Entrevistamos esta semana a un epidemiólogo que nos decía que es tan peligroso el acto de campaña del presidente como estas manifestaciones que se dan por diferentes temas, por la propagación del virus. Pero veremos, veremos cómo avanza el tema. Muchas gracias, Gustavo, quien estará allí cubriendo lo que ocurra durante ese acto de campaña del presidente Trump. Nos vamos a Los Ángeles con Liliana Escalante. Hola, Juan Carlos, ¿cómo estás? Buenas tardes. Nosotros nos encontramos aquí en el Parque Late March, que es básicamente conocido como ser el centro, el corazón de la comunidad afroamericana. Acá se expone mucho arte y como ves, aunque no nos estamos tan cerquita porque había demasiada bulla, adentro hay una celebración, una fiesta, por lo que se conoce el fin de la esclavitud en Estados Unidos. Ya hemos mencionado el hecho de la historia de que fue en 1865, un 19 de junio, cuando llegaron las tropas de la Unión a Galveston, en Texas, para anunciar que finalmente había llegado el fin de la esclavitud, algo que la historia dice que ya se había dado en 1862. En 1863, el primero de enero, fue cuando se implementó. Bueno, aquí hay una fiesta. Acá se van a reunir diferentes organizaciones, se van a reunir diferentes comunidades para celebrar a través de desfiles, a través de marchas, a través de caminatas. Aquí más tarde va a haber una celebración mayor para dar, no solamente a conocer la celebración misma, que no era muy conocida, como nos decían, pero sobre todo educar a la comunidad, dar a conocer también por qué es importante dentro de la historia de Estados Unidos, esta fecha en la que debido a los momentos que se están viviendo, pues salen más a relucir, ya que todo el mundo está pidiendo el fin al racismo, así como también la importancia de conocer más a fondo la historia. Escuchemos los que nos decían esta mañana aquí en el Parque Leitmark. Ojalá que más gente de este país y el mundo entienda la importancia de reconocer la tragedia de esclavitud que ha pasado aquí en este país y además bien platicar con sus familias, llevar esta conversación en casa, hablar con sus hijos, compartir este diólogo con su comunidad. Es necesario para esta comunidad, yo estoy aquí nomás para dar mi soporte, para ver lo que necesitamos. Es importante porque cada persona entre esta comunidad le ha afectado el racismo y es importante dar soporte a cada uno de nosotros. Importante recalcar, Juan Carlos, que la presencia policial no se ha visto, aquí esto es algo muy pacífico y pues aquí la comunidad afroamericana nos llega con tarjetitas para unirnos a diferentes festividades, a diferentes celebraciones. Algo que también debo de decir es que hace poco el alcalde de Los Ángeles, Eric Garcetti, ha manifestado unirse a estas celebraciones que ha hablado de que va a implementar un plan para poder realizar en la ciudad lo que le llaman una igualdad racial. Así están las cosas, se espera que en las siguientes horas llegue más gente aquí. Juan Carlos, para seguir celebrando el fin de la esclavitud en Estados Unidos. Ahora paso contigo a los estudios. Muchas gracias Liliana, Liliana Escalante reportando desde Los Ángeles. Nosotros nos vamos a la pausa, nos vamos ahora con más protestas en este 19 de junio. Vamos a comenzar en Atlanta con Miguel Ángel Antoñanzas. Miguel Ángel, ¿cómo se vive esta jornada en esa ciudad? ¿Qué tal Juan Carlos? Pues bien, el fin de la esclavitud se ha organizado aquí y se ha conmemorado de una manera con una marcha por una raza, congregado por decenas de iglesias con miles de participantes, primero aquí en Centennial Park y después han ido acudiendo poco a poco hasta el Capitolio Estatal para mostrar un momento el homenaje a ese fin, digamos, con la emancipación y la abolición del esclavismo, pero también para hablar un poquito de esa violencia policial contra los afroamericanos. Hemos visto de verdad para los negros, hemos visto ciertamente que había pancartas, por ejemplo, que hablaban de es hora de pedir el racismo, el fin del racismo ahora mismo. Hemos visto familias enteras, negros, blancos, asiáticos, en fin, una serie de personas que realmente están sacudidos por la violencia policial de las últimas jornadas. Hay que pensar que aquí hay que recordar las manifestaciones por la muerte de George Floyd en Minnesota, que aquí fueron en Atlanta bastante fuertes, y también por el más reciente, la muerte de Richard Brooks a manos de dos agentes de policía recientemente el pasado viernes en un restaurante aquí cerca del sureste de Atlanta. En todo caso, hemos hablado con varios de los manifestantes, entre ellos muchos latinos jóvenes, y esto es lo que les decía. Creo que es importante estar aquí porque hay muchos derechos que nosotros como personas de color no están faltando aquí en los Estados Unidos. Soy mexicana, americana, y yo sé que también como mexicanos tenemos nuestras propias discriminaciones en esta nación por diferentes razones, y no es justo no poder ayudar a otras personas que también están pasando por discriminación. Es nuestro tiempo de apoyarlos, ayudarlos, estar juntos con ellos, levantar nuestras voces juntos y poder decir que enough is enough, es suficiente, es suficiente. Creo que va a tomar mucho tiempo. Ahorita apenas estamos empezando. Como un bebé estamos gateando hasta la lucha para la reforma de la policía, pero en tiempo cierto vamos a llegar. En el tiempo de Juneteen, lo que es a hoy, fue cuando llegaron a Texas y les dijeron que ya estaban liberados. Pero su apoyo es importante porque en ese momento ya se dieron cuenta todos de que ya la gente negra en este país tenía libertad. Pero igual la lucha no se ha acabado. Pero la ciudad de Atlanta sí ha tomado cartas en el asunto en lo que respecta a este último incidente con policías de Richard Brooks. De hecho, el agente envuelto, uno de ellos, son dos, Gary Rolf, ha sido ya presentado hoy mismo ante el juez y de hecho enfrenta hasta 13 cargos entre ellos. Uno muy grave, el domicilio, también su compañero enfrenta hasta tres cargos. E incluso la alcaldesa, Kisa Lance Button, declaró que este incidente había sido un asesinato de este joven negro, como decimos, de 27 años, con tres hijos que resultó muerto por tres disparos en la espalda. Juan Carlos. Muchas gracias, Miguel Ángel. Una fecha como hoy, que ya avanza en el movimiento para que sea un festivo federal a nivel nacional. Landberg, Vega, Gilbert. Juan Carlos, pues estamos justamente aquí en el puente de Brooklyn. Ha transcurrido más o menos entre 30 y 40 minutos y todavía continúan cruzando los manifestantes. También lo muestran las imágenes aéreas. Ha sido una de las grandes movilizaciones que se ha realizado el día de hoy como parte de esta celebración de Juntsin. Aquí vemos todavía los manifestantes que se están desplazando, se están encontrando con otros grupos que han estado a lo largo del día justo aquí en esta zona donde está ubicada la alcaldía de la ciudad de Nueva York, también la sede central de la policía, así como la plaza federal, donde están las oficinas federales. Pues dicen ellos, con los que hemos hablado, hoy es un día importante porque se está recordando esa fecha cuando llegó tarde, dos años después, pues la noticia a Galveston, Texas, sobre el acta de emancipación que fue proclamada por el presidente Abraham Lincoln. Dicen, pues bien, han pasado 50 años y también están llegando tarde las decisiones de las autoridades a todo nivel sobre cómo acabar con la injusticia social, cómo acabar con la inequidad, cómo acabar también con los abusos de autoridad y con la brutalidad policial. Con algunos de los manifestantes latinos que hablamos dicen, esto no es solamente un asunto de las comunidades afroamericanas, de los negros, es también un asunto de las minorías y de los latinos, pues que también son una de las principales minorías aquí en el país. Esto fue lo que nos dijeron algunos. No puedo comprender cómo puede haber tanta discriminación, tanto abuso de poderes, o sea que no hay injusticia. Yo pienso que es una injusticia increíble porque son policías y ellos están aquí para protegernos y no están haciendo su trabajo. Como latina te das cuenta cómo la gente puede empezar a hacer solo por tu color de piel o por qué no hablas inglés o por tu acento. Hay diferentes tipos de cosas. De la manera que para mí fue ayudar a todo esto era organizando ese tipo de cosas, haciendo kits y ayudando a las personas que podían protestar. Yo por el miedo de que me quiten la visa o algo así, pero de todas maneras para mí era, yo sé que esto es más grande que yo. Juan Carlos, recordemos que tanto a nivel de la ciudad de Nueva York como del estado se han adoptado medidas en cuanto a las reformas de la policía. También el gobernador Andrew Cuomo ha declarado este día como un día federal en el estado para los empleados del estado y también en la ciudad de Nueva York. A partir del próximo año esta fecha será un día también festivo para todos los empleados públicos de la ciudad y también para las escuelas. Así que poco a poco dicen las autoridades, pues está avanzando en hacer un reconocimiento a esta fecha tan importante. Muchas gracias Gilbert. Gilbert Vega desde Nueva York. Un feliz fin de semana. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.